En las sociedades actuales donde imperan valores tecnológicos y económicos y competitivos, se tiende a valorar las necesidades de las personas de 65 años y más. El Ministerio de Sanidad Español destaca que esta franja etaria ha sufrido en las últimas décadas un crecimiento a nivel mundial y representará también una de las transformaciones demográficas más importantes para este siglo XXI. Sí, el tema que he compartido esta mañana sobre las relaciones intergeneracionales es evidente que es una situación que nos va a afectar a todo ser humano, no solamente a las personas que estamos en el ámbito de la salud, sino a cualquier persona que va a tener en un futuro más o menos próximo a sus progenitores que necesitarán de sus cuidados. Por lo tanto, creo que es de un gran interés para el ser humano en general. Les felicito porque la conferencia me ha sorprendido gratamente el hecho de que varias disciplinas compartan en un mismo auditorio conferencias de distintas disciplinas. Me parece que es un hecho que enriquece muchísimo a los profesionales y felicito de nuevo a la organización Circon por esta iniciativa, tanto a nivel internacional y estamos, tanto yo misma como mis colegas que hemos asistido, gratamente sorprendidas precisamente de la forma en que está organizado este congreso. En Latinoamérica tenemos muchas fortalezas para crear, para plantear soluciones, para formular propuestas, para inventar, pero nos cuesta trabajo poner en práctica las soluciones y darles continuidad a través del tiempo. No solamente ejecutarlas, sino también hacerles seguimiento, evaluarlas, mejorarlas, buscar que tengan permanencia esas soluciones. Entonces eso es lo que significa la creatividad en la socioformación, que también integra la investigación y lo que se planteaba desde Piaget, el estudiante como investigador. Hemos tenido un encuentro de análisis, reflexión y de socialización de experiencias sobre cómo desarrollar el talento por medio del afrontamiento de retos que lleven al desarrollo social sostenible. En general hemos visto muy buena receptividad de los estudiantes, pero también de los profesores y de investigadores. Creemos que esto lo que muestra es que hay que fortalecer este camino de enfocarnos en contribuir a resolver las necesidades que tenemos en nuestro entorno. En el Perú decimos que hay que crear igualdad de oportunidades, pero nos olvidamos que partimos de una sociedad extremadamente desigual. La igualdad de oportunidades no se puede generar en la realidad si tenemos una elevada desigualdad. La igualdad es un deseo, la elevada desigualdad es un dato objetivo. En el Perú simplemente nos preocupamos por los buenos deseos, no por la realidad. Les hemos traído un libro que hemos terminado a comienzos de año, que creo que es un documento importante que habla ante todo de la elevada desigualdad en el Perú. Lo que se hace en este documento es, trabajado con otras dos coautores, es hacer un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Permite colocar a la universidad dentro del mapa de las universidades que trabajan en serio en la Ciudad de Lima y en el país. Si ustedes no hicieran actividades de investigación, realmente no tendrían un lugar en el mapa. Y esta es una forma importante para lograrlo. Lo peor que tenemos casi siempre las personas es de que somos tan singulares, tan individualizados, que no nos preocupan y nos interesa la vida, el caos y los problemas que tengan otras personas. No tenemos empatía. El agresor particularmente no lo tiene. Entonces es importante que nosotros empecemos a construir esta función, esta dimensión personal tan valiosa como la empatía. Y qué buen espacio es la escuela para aprender a convivir y aprender a practicar todas estas cosas que estamos señalando. La realización de este evento me parece una propuesta muy interesante, muy importante, porque escasean eventos académicos en donde se trate la investigación, en donde se traten cierto tipo de problemas, como se ha visto ahora, propios de nuestra realidad y de la realidad latinoamericana. Creo que es una muy importante experiencia que ojalá se institucionalice y se haga realidad con un poco más de regularidad. Y frente a ello hay un marco mundial que también al cual tenemos que responder. La estrategia actual para enfrentar la tuberculosis es la estrategia fin a la tuberculosis, que nos pone metas bien claras hacia 2030 y 2035. Y el propósito fundamental es poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis. El desarrollo de la investigación en tuberculosis es un campo muy importante y que conlleva muchos desafíos, dado que estamos en un contexto no solamente nacional, sino internacional, que promueve la investigación. El tercer pilar de la estrategia mundial fin a la tuberculosis es la investigación e innovación intensificada. Por lo tanto, a nivel mundial hay toda una propuesta importante para el desarrollo de investigación en tuberculosis. Y por otro lado, a nivel nacional, en nuestro país, desde el año 2016 se ha creado la Red Nacional de Investigación en Tuberculosis. De igual modo, es un espacio en el cual se propone articular a todos los actores que trabajan en investigación en tuberculosis, de tal manera que podamos sumar esfuerzos y desarrollar investigaciones que respondan a las necesidades de la Autoridad Sanitaria Nacional y que les permita tomar decisiones. La pedagogía histórico-crítica puede ser considerada en dos aspectos. Un proceso didáctico-pedagógico, que fue un poco aquello que yo explicité, y como principio de investigación. Hay que observar que la enseñanza tiene presupuestos muy diversos de la investigación. La enseñanza transmite, transporta, aplica, explícita lo conocido. La investigación no trabaja con lo conocido. Puede empezar con hipótesis, pero hipótesis no es necesariamente confirmada. Entonces, la investigación tiene procesos físicos, intelectuales muy diversos de la enseñanza. Creo que es un congreso muy importante porque hay muchos conferencistas internacionales y nacionales. Este es muy, hoy, algo fundamental para la formación de los alumnos, porque no basta la sala de clase. Es necesario ampliar la visión con otros aspectos, otros autores, otros pensadores, otros cientistas, para que la universalidad que hoy está en toda parte, me siento así muy gratificado en poder estar aquí y decir un poco lo que hago, lo que sé sobre educación y sobre la pedagogía histórico-crítica, que es mi campo específico de trabajo. Y, fundamentalmente, para muchas organizaciones, el punto es dejar de pensar en un negocio centrado en productos para empezar a pensar en un negocio centrado en clientes. Para todos, en cada una de las disciplinas en las que ustedes trabajen, el lugar en donde se vayan a desarrollar va a tener un componente de estos. Y los desafíos que tienen hacia adelante son realmente interesantes. Lo que tenemos que tratar de lograr con la tecnología, cada uno desde su rol, es hacer que la tecnología nos haga cada vez más humanos. Y ese, tal vez, es el desafío más fuerte que tiene la transformación digital. La formación del Congreso, o sea, la forma en como combina distintas disciplinas, tratando de fomentar la investigación entre los alumnos en distintas áreas, realmente me ha sorprendido. Pero, fundamentalmente, lo que me ha sorprendido es el entusiasmo de los estudiantes, la forma en como participan en las diferentes charlas y la manera en como perciben que hay un futuro interesante en investigación y desarrollo. Más allá de lograr sus títulos, el hecho de encontrar un foco en todo el mundo que se viene, inteligencia artificial, el impacto de todas esas tecnologías en la sociedad, requiere que haya gente que se dedique a investigar, a tener ideas disruptivas, ideas que pueden sonar alocadas hoy, pero que mañana pueden llegar a ser la base sobre la cual se sustenta la sociedad. Y para eso necesitamos gente que cada vez se forme más, piense más en investigar y ponga su capacidad al servicio del desarrollo de nuevas visiones tecnológicas y de nuevas maneras de prestar servicio. Nosotros estamos viendo sobre lo que va del año. Hay derrames que son 37.000 barriles de petróleo tirados a un río. Eso va a recorrer toda la margen del río, cultivos, ganado. Nosotros no sabemos si la res que comemos en la mañana tiene o no, está contaminada con plomo. Si la papa, el camote viene porque produce, es producida por estos agricultores, regado con estas tierras e indiscutiblemente el metal se adhiere a este tipo de vegetales. Entonces, todos nos vemos expuestos y de verdad me parece que es una enfermedad que está calando hondo y de la cual año a año nos estamos haciendo, nos estamos afectando más. Y es importante tomar cartas en el asunto de una vez, porque podemos hacer algo. Tenemos los conocimientos y podemos realizar algo. Cabe mencionar que dentro del laboratorio IntiLab, esta es una rama que se viene desarrollando ahora, pero que queremos continuar. Hemos empezado con plomo, pero queremos abarcar más adelante casnio, mercurio, arsénico, que son otros de los metales también que están contaminando producto de estos derrames mineros. Entonces, la investigación para nosotros no acaba con Guarmi, maver, ha sido un impulso para continuar dentro de esta rama. Bueno, en esta noche hemos compartido los avances de Guarmi, un proyecto que es el desarrollo de una plataforma integral asincrónica para medir la concentración de plomo en mujeres en edad reproductiva y niños menores de 5 años. Es la versión 3 del equipo, que es parte de la tesis de pregrado del alumno Kevin Rodríguez y que nos ayuda a medir la concentración de plomo. Lo que se echa es en esta parte la muestra biológica, sangre, y se pasa un voltaje que va viviendo la respuesta a través del tiempo con 9 puntos para hacer una gráfica y a partir de eso poder medir la concentración de plomo en esta oportunidad con este dispositivo. Así como traen ponentes nacionales e internacionales, hacen que justamente los estudiantes se motiven, y especialmente a los estudiantes de los últimos ciclos que estamos desarrollando, ya sea los artículos, los papers, las tesis. Entonces, a mí me ha servido mucho y justamente me he estado motivando con algunos datos para yo poder avanzar el artículo que estábamos planeando. Me gusta que la universidad, la UCH, nos ayude a tener eventos internacionales porque nos ayude a ver cómo el mundo funciona en base a las ideas de negocio, en base a cómo aprender un negocio a nivel internacional. Y bueno, me parece muy interesante que la universidad esté apostando por estos eventos internacionales y que nos ayude en nuestra formación personal. ¡Gracias!